¡Familia, sean todos bienvenidos a esta, su academia de padres! ¡Gracias! 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 ¡Aquí estamos! ¡Qué felicidad de verdad de estar aquí, compartir una vez más con toda la familia que dice presente a Academia de Padres. El día de hoy me hago acompañar de mi queridísimo, talentosísimo, tecnólogo, Kelvin Acosta. Señora, yo estoy feliz, feliz y contento de estar con ustedes. Y por supuesto, compartiendo contigo, Denise, que tenía mucho, yo tenía mucho, que no estaba aquí. Pero hoy no está Franklin, ¿verdad? No, no está, mi querido Franklin. Tiene compromisos de su trabajo tan importantes como también estar aquí en Academia, pero no lo pudo evadir. Así que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Le dedicamos a él y a toda su familia este programa y así se reintegrará con nosotros en otra edición de Academia de Padres. Claro que sí. Bueno, lo que siempre le toca a Franklin es, te voy a decir para que tú sepas. Explíqueme porque tú sabes que yo... Sí, porque tú eres nuevo. Tú eres nuevo aquí. No es exactamente nuevo, pero tú sabes que quizás hay cosas que... Kelvin tiene dos años que no pisa esto aquí. No, dos años. Dos años de pandemia no pisa esto aquí. Así es, así es. Pero eso está muy mal. Y para por no se mudó de programa. Ah, no, pero... Ya vimos que ya nos contarás más adelante cuál es el nuevo proyecto, ¿verdad? Que estás compartiendo aquí en Televida. Señores, el hijo bueno a su casa vuelve y no se va, ¿verdad? Si no se muda, se muda cerquita. Y hoy hablaremos también un poquito más de ese tema con Franklin. Las redes sociales. Claro que sí. Pues ahí están nuestras redes sociales, señores. Así que conéctense a través de nuestras redes sociales. Arroba Televida. ¿Verdad que sí? Por Denise. Claro. Coméntale. De Televida y por supuesto de Academia de Padres. Queremos su cariñito por ahí, por Instagram, ¿verdad? Un trabalengua. Ahí lo pueden leer. Sí, miren, fíjense ahí, fíjense el sentido. Así es. Academia de Padres TV. Ahí en Instagram y Academia de Padres en YouTube. Por ahí también nos pueden seguir. Así es. No solo eso. Es que si usted no vio el programa, si usted desea compartir o mandar un apoyo en su familia con un tema que tratemos hoy, bueno, pues ya usted sabe que usted puede entrar a YouTube y compartir este programa. Por eso tenemos nuestras redes sociales, para que usted cuando quiera pueda compartirlo y volver a ver estos contenidos que son tan importantes para nuestra familia. Recuérdense que la familia es una de las cosas más importantes para que tengamos sociedades mucho más sanas y tengamos personas mucho más felices, ¿verdad que sí? Así es, mi querido amigo. Señores, hoy tenemos el teléfono. Tenemos teléfono. ¡Tenemos teléfono! Así es, los recuerdos 685, gracias, 809-685-4100, es nuestro teléfono. ¿Les suena familiar? Sí. Oye, pero este programa está bien, ¿aceptan que...? Es reciente, no, no te preocupes. Pase por aquí otra vez. Me darán un permiso. Te tenemos hoy. Así es, 809-685-4100, son los teléfonos, o es el teléfono de Televida, y va a caer aquí nuestra llamadita, y más adelante también compartiremos el invitado o el tema central de esta noche que usted va a disfrutar. Buenísimo, señores, buenísimo, de verdad. ¿Sí? Sí. No es por nada, pero los hoy, 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 los martes, un poquito más antes, él está con nosotros aquí en Noti Vida, no sé si tú sabes. Ah, bueno, tú me contarás, tú me contarás. Ahorita yo te cuento, yo te cuento un poco. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ver un poquito de un videíto que tenemos preparado. No se muevan, que ya comienza Academia de Padres. ¡Bien! Bueno, señores, bienvenidos. Gracias por estar en Sintonía. Y vamos a hablar ahora de un tema muy importante que hemos venido desarrollando durante estos días, del Maratón, Maratón Televida, que de verdad ha sido una actividad hermosísima donde hemos recibido mucha gente apoyándonos. Y, por supuesto, todavía, todavía usted tiene la oportunidad de seguir apoyándonos para que lleguemos más lejos. Y ahí tenemos algunas de las imágenes de lo que aconteció el pasado fin de semana. Ah, mírenme ahí, qué bien. Bueno, esto fue el primer día, el sábado, ¿verdad? Estuvimos todo el día, parte de la mañana, recibiendo llamadas. Ahí en ese momento estuvimos disfrutando de un tema de interés, de la solidaridad en la familia, cómo fomentarla. Estuvimos a Cándido con su peculiaridad, ¿verdad? Y sus invitados especiales de ese día. Que tenían una trivia giroscópica. Uf, pero bueno, trivia giroscópica. Ay, esto ya fue más cayendo la tarde, ¿verdad? Así es. Estuvimos recibiendo llamadas, estuvimos personajes invitados. Mira, Jorge, por ahí, animando. Una banda, ¿eh? Una banda, ¿eh? Una banda. Ay, nuestro querido padre, ¿verdad? Dando la apertura al evento, a esta gran fiesta, pudiéramos decir así. Esa es la causa social de este año, donar sangre, ¿eh? Wow. Una de las causas importantes es donar sangre. Yo creo que fue una actividad, ¿verdad? Hermosísima. Yo también tuve la oportunidad de estar aquí el sábado. Y de verdad que me sentí muy contento de compartir con tanta gente bonita. Y sobre todo de ver cómo nuestro pueblo es solidario. Y entiende la importancia de donar y apoyar esta causa. En la medida que la gente apoya este contenido, en esa medida ayuda a que las familias reciban información de verdad, de calidad. Recuerden que nosotros somos los que debemos hacer que esta información llegue más lejos. ¿Cómo lo hacemos? Apoyando a Televida. ¿Verdad, Denise? Así es, así es, así es. Y como bien decía Franklin, dije Franklin, ay Dios mío, Kelvin. No puedo decir Franklin como quiero, no importa, yo te voy a perdonar hoy. Decía hoy por hoy, no, no, no. Como decía Kelvin, fue una unión de toda la familia católica, de toda la familia de Televida, que dijo presente, las personas que nos sintonizan siempre, tanto física como por medio de transferencias, comprando algunos de los bonos, dijeron presente. Y más adelante les comentaremos cuál fue, ¿verdad? La meta alcanzada. ¿Alcanzamos la meta, chico, verdad? Ay, 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 ay. Ahora, les comentaremos qué se ha recaudado, qué hemos logrado. Ustedes están viendo fruto del telemaratón del año pasado. La imagen de Televida ha mejorado bastante y eso es lo que nos hace sentir felices. Y esto lo lograron ustedes. Cámaras nuevas. Cámaras nuevas. Claro. Hay muchas cosas. Más programas, mejor contenido, más calidad. Señores, para que nosotros podamos transmitir HD, se necesitan recursos. Y eso lo ha logrado usted. Usted debe sentirse como un verdadero sponsor, un patrocinador de Televida. Y, por supuesto, una persona que lleva la palabra de Dios. Porque en la medida que usted nos apoya, hace que este contenido llegue más lejos. Como dice el eslogan, haz que nosotros lleguemos más lejos. Así es. Bueno, pues, si usted no pudo disfrutar el día uno, pues, aquí le vamos a dar un resumen rapidito de todo lo que se vivió, de todos los artistas y los personajes que pasaron por aquí a apoyarnos. ¡Veamos! ¡Buenísimo! Entonces, el día uno... Gracias a todos los que están con nosotros a través de Televida, el canal católico de la familia, el canal de todos, una red de medios de comunicación, plataformas, redes sociales, que hoy se unen a este gran día, el telemaratón Televida. Bueno, bueno, y qué emoción. De verdad que nos sentimos contentísimos, muy alegres de poder compartir esta jornada con tantas personas que están ahí desde sus hogares y que desde ayer hablábamos de este telemaratón, que son muchas personas que se darán cita, no importa si está en tu casa, si está en la oficina, donde quiera que te encuentres, llama a esa persona que tú tienes en los Estados Unidos, porque también o en Europa tienes que llamarle y decirle de este telemaratón, porque este es el canal Televida, el canal de toda la familia. Así es que continuamos con gozo y con mucha alegría en este día. Donando usted puede evangelizar, donando puede ayudar a los demás, donando reconstruye a la familia, los hogares, donando podemos nosotros formar en principio en valores y estamos contentos y alegres de toda la obra que Dios va a hacer a través del telemaratón Televida. Televida está permitiendo que muchos niños que no tienen acceso a México, televisión por cable o internet puedan disfrutar de este increíble programa. Y a través del telemaratón vamos con sus donaciones a seguir llevándole alegría y diversión a los chiquitines de la casa. Este es el telemaratón de Televida. Todo el día vamos a estar en telemaratón. ¿Están listos? Y... 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 Yuffie, qué cosa tan linda, ¿vieron? Juntos llegamos más lejos, ¿no es así? Sí, ¿y qué les parece si antes de terminar este cuento yo digo caí de... ¿Ustedes pueden hacer eso con la flauta? ¿Sí? ¿Y con los instrumentos? Sí. ¿Están listos? Vamos a ver, dice así, listos y... ¡Sí! ¡Señó a usar la licuadora! ¡Ay, eso sí se ve lindo, rosado! ¡Oh! ¡Qué bonito! Ustedes están gozando aquí tras cámara, pero es así. ¿Y quiere echar la banana, tía? ¿Eh? ¿Eche la banana? ¡Ah, también, mira, me van a dar una segunda oportunidad! Ahí va. ¡Uy, sí! Fofita dice que siga tocando la guitarra. No, yo tengo que aprender. Yo vengo a probar. ¿Tú también vienes a probar? Perfecto. Yo la dejé que usted cocine, aunque usted cocine en el sueño, porque usted dijo que... Una cocina de ensueño. ¿Usted dijo que cocine en el sueño? ¿Me están llamando? Pero, Fofita. ¿Veis que me dijo que entrara? ¿Sí? ¿Veis que usted dijo que entrara? Sí, seguro. Ella me iba a volver a entrar. Sí. Pórtense bien. Hay una canción. Es que molestamos mucho, pero es que me gusta sentirme feliz. No, 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 no. Es que hay que sentirse bien. Vamos a portarnos bien, bien, bien. Vamos a portarnos bien. Faltaba, faltaba la tía. Es que todos queremos jugo. ¿Cómo se llama el jugo, tía? Se llama... Yo me aprendí, yo me aprendí una tizana. Ah, tizana. ¿Cómo se llama? Tizana. Con tu gran aporte, juntos llegamos más lejos. ¡Sí! Estamos en el canal que alimenta nuestro... Bien, señores, tenemos una llamada. Ahí estuvimos viendo, ¿verdad? Parte de lo que se vivió el día sábado. Y tenemos una llamadita que vamos a recibir. Vamos a ver. 809-685-4100. Aló, buenas noches. Academia de Padres. Bien, señores, tenemos una llamada. La parada, espérmelo. Hola. Hola, buenas noches. Príncipe, un beso. Yo creo que nos están mandando un beso. Un beso. Espérate, que el muchacho va a la pago ya. Hola, hola. Hola, hola. ¿Con quién hablamos? Hola, hola, hola. Bienvenido. Bienvenida. Buenas noches, María. Bueno. Aquí en el Ensanche de la Altagracia, muy contenta. Dele Ensanche de la Altagracia. ¡Aplausos! Repítame su nombre, por favor. Este programa, yo vivo por este televisor, por este programa, yo vivo. Saludos a todos. Y yo estoy llamando porque yo, porque yo llamé para que manden a buscar mil pesos. ¡Wow! ¡Bravo! ¿Qué es eso que les tengo aquí? Ay. ¿Mañana van a mandar a buscarlos? Claro que sí. Sí. Deje los datos. Deje los datos aquí con el director. Ya lo dieron. Ah, perfecto. Mire, nosotros nos sentimos muy felices porque usted, después de todo este tiempo que teníamos sin recibir llamadas, ha sido la primera llamada de Academia de Padres. ¿Puedo mandar en la mañana? Y nosotros estamos felices, de verdad. Nos ha subido. ¿Sí? Los datos son Respaldo San Diego. Ya creo que está dando los datos. Respaldo San Diego, número 19, en Sancha Carraca. Pueden cerrar la llamada porque ella ya está dando sus datos. Sí. Vamos a dejarle esa parte, esa privacidad. Muchísimas gracias, de verdad. Estamos muy felices. Gracias, señor, por todo. Amén. Que Dios me la bendiga, que Dios me la bendiga mucho. Gracias. Señorita, muy felices, sí, 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 sí. Wow, ya recibiendo llamadas, Denise. Ya recibimos nuestra primera llamada y estamos muy felices, de verdad, porque miren cómo recibimos el cariño de la familia y con donaciones. Y esa donación que ha hecho esta persona el día de hoy, bueno, pues yo espero que motive a las demás. Nosotros tenemos un programa de apadrinazo, señores. Usted le gusta algún programa especial, Academia de Padres, Vida Kids, el giroscopio, musicales, Televida, también tenemos el de Ami, así, Noti Vida, todos esos programas que tenemos en Academia de Padres, la cocina, buen tiempo. Todos esos programas usted puede aportar para que sigan saliendo al aire, para que sigan dando un contenido de calidad, para que la estructura alrededor del programa mejore y esa señal llegue mejor. Entonces, señores. O sea, que yo puedo, exacto, eso quiere decir, o sea, que yo puedo ser el padrino del programa Academia de Padres. Nuestro jefe, nuestro patrón, nuestro padre, lo que usted quiera. Ay, pero eso está muy bonito. Y entonces, supongo que vamos a hacer algún encuentro con esas personas. Claro, y sobre todo si piden un tema, nosotros tenemos que buscarle el responsable de ese tema. O sea, que las personas pueden incluso sugerir temas, contenido, y de esa manera nosotros también nos enriquecemos y podemos compartir con ustedes aquellas cosas que ustedes realmente quieren. Yo creo que esto está muy interesante, este concepto de padrinazgo. Así que le llamamos, ¿verdad, Denise? El padrinazo. Oh, padrinazo. ¿Qué haces? Conviértese en padrino y haga que nosotros juntos lleguemos más lejos. ¿Sí, señor director? Así es. Lo dije bien, lo dije bien. Vamos a una pausa y al regreso tenemos una invitada muy especial con quien vamos a tocar el tema, con quien vamos a tocar el tema, sobre el nido vacío. Ella es una licenciada, terapeuta, familiar y de pareja. Y hoy viene a desglosarnos ese tema, a ver nuestras dudas, ¿verdad? Y nada, a compartir esto que seguro es muy importante para usted y su familia o esté pasando usted por este momento de su familia. Así que no se mueva, que seguimos con más de Academia de Padres. Mucho más. Gracias. 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 Gracias.